Buenas noches, hoy se ha celebrado el sorteo del cupón diario con un premio de 500.000 euros y el número ganador ha sido 18.463 y la serie 17. La inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual es un deber que tenemos como sociedad. Desde Fundación ONCE se colabora con Plena Inclusión para que iniciativas como la lectura fácil o su formación, también en la universidad, les permita vivir una vida íntegra. Enhorabuena a Plena Inclusión por cumplir 60 años trabajando para romper estereotipos y lograr ser unos ciudadanos más.